¿Al equipo o ya está completamente descartado? A competir, insisto, a lo mejor en Copa sufriremos un poco, pero haremos nuestro mejor esfuerzo y si es necesario también echar mano en algún momento dado de jugadores que están jugando, participando en la Liga, lo vamos a hacer, porque sí tenemos la intención de competir en los dos torneos. Y ayer nos dimos cuenta que contra Querétaro, por lo menos, este rival que es bastante fuerte, de los más fuertes que hemos visto dentro de la misma Copa, sobre todo, pues no nos alcanzó, esa es una realidad. Entonces, ajustaremos de alguna manera e insisto, si es necesario echar mano de jugadores de la Liga para que participen en la Copa, lo vamos a hacer porque queremos competir en los dos torneos. Sí, es un rival difícil, bastante difícil, está repuntando después de un torneo bastante difícil el pasado y ahora, bueno, con dirección técnica nueva, con Siboldi, que es un entrenador muy ordenado, muy capacitado para estar con no celestes. Estructura, porque también pasó ya años por ahí en la formación de jugadores, entonces les ha dado orden, les ha dado estabilidad y sin duda va a ser un partido difícil, tiene jugadores con una gran calidad, sobre todo de medio campo hacia adelante. Es un equipo que ataca bien, que está siendo contundente, sobre todo en el partido local, de repente contra Tigres les faltó un poco esa contundencia, sin embargo tuvieron opciones, generaron opciones. Entonces, va a ser un partido difícil, nosotros tenemos que hacer un juego bastante inteligente, sólido, defensivamente hablando y buscar hacer daño, porque creo que una de sus debilidades justamente es la defensa. Entonces, buscaremos ofender. Buenas tardes. ¿Qué tanto podría cambiar su equipo, usted menciona de ya tener habilitado este refuerzo y los mejores que ha visto? Pues esperamos repetir la alineación en este que sigue, porque hoy día sí están todos sanos, al arranque de la jornada teníamos que echar mano de algunos jugadores jóvenes. Y ahora están prácticamente todos, incluido Ray, entonces esperamos repetir la alineación, porque eso ha sido también una… nos ha dado estabilidad. Y hoy gran parte del éxito, poquito éxito que hemos tenido con el equipo, ha sido que repetimos mucho la alineación y que los jugadores entienden perfectamente lo que uno quiere. Hoy día están todos sanos y pareciera que podemos repetir alineación y tener muy de cerca a Ray, que seguramente nos va a agregar juego de ofensiva, que es algo que también queremos aprovecharlo de la mejor manera. Sí, sin duda va a ser un buen partido, ¿no? Santos también está buscando, está en la búsqueda de ser mejor equipo, de conjuntarse mejor y sin duda en su casa han sido fuertes, no siempre han sido fuertes. Insisto, el torneo pasado los resultados de repente no los acompañaron, pero es un buen equipo, muy buen equipo. Y hoy día se les ve sólidos, se les ve unidos, se les ve estables. Entonces, va a ser un partido bastante interesante, porque nosotros siempre hemos ido a la cancha de visitante buscando sacar puntos y proponemos el juego y buscamos con nuestra estrategia. Entonces, ellos en casa seguramente lo harán igual. Entonces, va a ser un partido difícil, pero bastante interesante y creo que los más beneficiados en este caso pueden ser los aficionados, porque van a ver un juego abierto y un juego con muchas posibilidades de gol. Buenas tardes, hablando de Juegos de Universidad de Monaco, profesor, desde un principio de temporada usted hablaba de darle oportunidad a los jóvenes y hablando de ese tema, ¿cómo califica ahorita hasta la fecha que sí se les ha dado oportunidad el desempeño de estos jóvenes? Sí, es bueno, el desempeño es bueno. Sabemos, sabemos que jugar contra equipos como el que jugamos ayer, el equipo de Querétaro, donde había jugadores de selección nacional, donde había jugadores mundialistas, pues el nivel es mucho más exigente. Y yo comentaba ayer y lo sostengo hoy que la experiencia que vivieron ayer los jugadores, tanto Brian como Chava en el segundo tiempo, como el mismo Fer Ortiz, como Oliver que entró de cambio al final del juego. Es una experiencia que sólo se obtiene ahí, no la puedes obtener en ningún otro lado, puedes entrenar todo lo que quieras, pero esa experiencia y esa vivencia que tuvieron el día de ayer los hace crecer como jugadores. Hay que tener paciencia porque son jóvenes, más en el caso del juego de ayer, insisto, porque te enfrentas contra un equipo bastante fuerte y de repente te evidencian en algunas debilidades que puedes tener. ¿Por qué? Porque estos chicos en muchos lapsos del juego están acostumbrados a enfrentarse contra chicos de su edad, donde les pones el físico y de repente ganas. El día de ayer nos quedó claro que ellos intentaron poner el físico y no les alcanza, porque todavía hay que tener una madurez y un crecimiento. Entonces, si hoy platicáramos así, tranquilamente con Chava, con Brian, con los que participaron, hoy día tienen un parámetro claro de lo que es primera división, de lo que es enfrentarse a un jugador de primera división. Entonces, eso los hace crecer y solamente así podrán estar. Entonces, por eso los llevamos de a poco, por eso les damos minutos, les damos, acomodamos de alguna manera las entradas, los ingresos de estos jugadores a la cancha cuando el resultado de repente se da, para que vayan teniendo ese roce y crezcan y en un futuro no muy lejano puedan ser ellos la base del equipo. No, pues mirá, por ejemplo Monterrey, Monterrey es un plantel que tiene, lo conocemos, lo conocemos a la perfección y tiene un plantel con jugadores internacionales bastante elevado, pero juega la Copa con los mismos, juega la Copa y la Liga con los mismos. Entonces, seguramente Mohamed quiere ganar, seguramente la institución quiere ganar, acá también lo queremos hacer, pero queremos agregarle ese pequeño plus de que los jugadores jóvenes crezcan, un poco por la inversión si quieres, pero un mucho también porque este club ha trabajado muchísimos años en fuerzas básicas y necesitamos que cada día existan más jugadores en primera división de fuerzas básicas y esta es la única fórmula que conocemos nosotros, este es el método que conocemos. Entonces, hoy día un poco que yo me quiero aferrar a irle dando oportunidad a estos jóvenes que por mucho tiempo no la tuvieron, hoy les quiero abrir un poquito la puerta sin correr el alto riesgo de perder 5-0, de perder 4-0, de perder como perdimos ayer, porque a todos nos duele y perder un partido duele, de cualquier índole duele, entonces hay que llevarlos de a poco porque también sé que estos jugadores si compiten y ganan, se hacen ganadores, si compiten y pierden, se hacen perdedores, es así, entonces hay que llevarlos de a poco, es un poquito de todo, un poquito la inversión, un poquito que hay que darles oportunidad a los jóvenes y no para qué se trabaja tanto tiempo en fuerzas básicas. No, 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 hoy día todos están sanos, todos están bien, excepto Vegas, Sebastián Vegas que todavía está trabajando por fuera, todavía está trabajando aparte del equipo, pero de ahí en fuera todos están aptos. Buenas tardes. En cuanto al tema de Ray, se hablaba de que era muy veloz, bastante desigualdante, ya que tiene pues algunos días trabajando con él, ¿dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? ¿Qué es lo que le pueda aportar ya? Sí, es un jugador bastante rápido, bastante hábil, maneja muy bien los dos perfiles, puede jugar por derecha, por izquierda y yo quisiera utilizarlo por ahí, por las bandas, por los costados, por cualquiera de los dos, insisto, porque es hábil y maneja muy bien los dos perfiles. Yo creo que es un jugador que nos va a agregar profundidad sobre todo, desequilibrio e insisto, yo quiero utilizarlo por los costados, no estoy peleado con que en algún momento pueda hacerlo por dentro de la cancha, porque por ahí también créeme que es bastante interesante y espero sacarle el mayor provecho para el beneficio del equipo. Visualizando un poquito el cartel, Jorge, al menos a priori, pareciera ser los partidos más complicados, pero la verdad es que van a ser de visitantes. Insisto, esto a priori no hay bien los partidos, los partidos de G4, como se dice. ¿Va a ser el mismo tratamiento que se ha utilizado, o sea, cuando se presenta en un terreno a gente? Sí, 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 va a ser el mismo, nunca hemos cambiado, este equipo, al menos mientras yo he estado al frente, nunca hemos salido en una cancha a defendernos, tenemos que atacar y defender porque el rol del juego es así, pero de visitantes siempre vamos con la intención de ganar los partidos, de sumar de tres. ¿Por qué? Porque los rivales también proponen y buscan, insisten en ganar los juegos y ahí es donde creo que nos hemos hecho fuertes, porque contamos con más espacio, contamos con más posibilidades de éxito, entonces no hay por qué cambiar. Hoy día creo que el equipo ha entendido ese rol y créeme que vamos a salir a cada uno de los partidos de visita a buscar los tres puntos, lógicamente el local con una mayor exigencia, pero tendremos que hacerlo y sumar puntos, porque esto es de puntos a fin de cuentas. Gracias.